Música Primero feliz por ya estar entrenando casi a la par con mis compañeros y actualmente mi rutina de trabajo es venir, llegar temprano, trabajar la primera parte con el área médica, con los kinesiólogos y cuando comienza el entrenamiento de mis compañeros ya me reintegro con ellos, hago prácticamente el 80% del trabajo con ellos y luego me separo a ponerme bien físicamente, a trabajar con el PF y la parte física porque estoy al debe todavía así que muy contento por volver a participar de las prácticas Música Música Bueno estos 7 meses han sido complicados, al comienzo estaba muy bajoneado pero trabajé harto con el psicólogo porque venía recién llegando y quería demostrar y veía que no podía aportar prácticamente nada solamente asistir los partidos del día domingo y sufrirla ahí pero bueno ya está, ya pasó el periodo, estoy contento por eso, lo sufrí harto, hubieron bajones, dolores de parte de la rehabilitación que pensé que retrocedía pero ya estamos casi Música Fundamental porque hay compañeros que le había pasado lo mismo y se te acercan, te explican un poco de la situación que iba a sufrir estos bajones, que me iban a venir dolor y yo en mi mente iba a pensar que estaba retrocediendo pero era parte de entonces todos los días ahí me preguntaban cómo iba, cómo avanzaba y igual la parte anímica de eso te ayuda un poquito aunque sea una pregunta que sea quizá a él no le genera mucha importancia pero a uno sí que le pregunten cosas cuando uno está mal Sí, ya conversaba en la vida privada, le contaba todas mis cosas que pasaban en el día y ellos también había una relación muy buena con el cuerpo médico, con el área de la alimentación, los psicólogos que me tuvieron tratando para mantener mi estado físico y muy buena así que nada que decir sobre eso Sí, muy firme, con bastante ánimo veníamos de dos triunfos seguidos que se había dado poco en el campeonato y nos tenía con la mente enfocada en lo que era la recta final y con el ego elevado esperemos seguir de la misma manera si se vuelve a jugar y sin duda alguna que vamos a ir adelante del difícil momento que estamos pasando